Me encanta, muy sencillo el Dente Macho. Mati, te explico, el Dente Macho yo te voy a dar dos opciones de personas. Vos vas a tener que elegir una, esa que elegís, seguís jugando con esa y aparece una segunda opción que vas a elegir. Siempre elijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Te proponen hacer un nuevo programa de radio, veníamos hablando que hay que soltar un poco el trabajo, pero bueno, viene una oferta que te gusta, te cierra, te entretiene, es a la medianoche. Bien. Y vos decís, ¿sabés por qué te entretiene? Porque es algo que te sorprende. Te dicen, es un programa sobre sexo, Matías. Bien. Bueno, dale, medianoche. Hagamos. Y te digo, pero tenés que elegir a tu co-keeper. Chará. Vamos bien. Entonces yo te voy a dar dos opciones y vas a elegir co-keeper para hacer un programa de sexo a la medianoche en la radio de tu lugar, tu casa. Arranca con una dupla tremenda. Tenés que elegir entre Flor de la B o Mario Pergolini. Mario Pergolini. Mario Pergolini. Con Mario Pergolini. Olvídate. Mario Pergolini, la parte de la imagen. ¿Trabajaste con Mario? No, nunca trabajé. Pero, estamos por hacer un programa de sexo. Me parece que yo. ¿Trabajaste? ¿Trabajaste? Sí, sí. Pergolini. Me muero. Hola, Nata. Imagínate lo que puede ser un programa. ¿De sexo? Claro. Sigo con Pergolini. Ah, Pergolini. Pergolini. Seguís con Pergolini. Perfecto. Pergolini. ¿O Marina Calabro? Interesante. Pensá en ese programa vos como productor. Rompo el molde y te voy con Marina Calabro. Y va a ir. Hombre, mujer ahí. Me parece interesante. Marina de carácter. Te trae así como... Pero por ahí nos pelearíamos al aire y eso. Garpa también, ¿no? Vos elegís. Pergolini. Pergolini. Perfecto. Pergolini. Pergolini. Acá, mirá. Acá tenés que hablar. Alessandra Rampolla. Alessandra Rampolla. Sí, te hace el programa. Pero claro. No, se termina en una entrevista permanente mía hacia ella. Me vivo preguntándole cosas. O en un curso privado. Alessandra Rampolla o Marcelo Longobardi. Imagínate. Longboard. Andando en un skate muy largo. No, Alessandra con Alessandra. Alessandra, perfecto. A la luna. Alessandra Rampolla o Nancy Dupla. Alessandra. Exacto. Pero voy a hacer un programa con Nancy sobre sexo. ¿Vos decís? Qué desquiciada. La gente está desquiciada. Por eso la tele no te desquiciada. No, no. Alessandra es un programa. Alessandra o Andy Kuznetsov. Alessandra. Ah, bueno. Pensé que yo te veía ahí. Pero me encontraste la figura perfecta para hacer un programa de sexo a la medianoche. Escúchame. Con Andy que están en la misma radio ahora. Sí. Bueno, Andy, Seba. Mario Donne. Mario Donne también. Pero pensaba como en ese grupo que también estuvo como en toda esa era que nació de nuevos programas que quedaron. Sí, sí, la verdad. ¿Cómo es compartir radio? Digo, hay... Dice que en la tele está como la fama o el cosa que existe, la competencia entre los conductores. Por supuesto. En la radio hay cinco. Cuando Darín estrena una película, imagínate que los tres programas lo queremos tener. O digo, por ponerte un ejemplo. Entonces, obviamente que hay una competencia interna, pero a la vez somos compañeros hace 25 años. 25 años. Es un montón. Tenemos mucha confianza, crecimos juntos. Somos amigos hace muchos años, con idas y vueltas, como cualquier relación de amistad y de laburo. Y está bueno. Me parece que hay más confianza que es si laburara con la nata o Pergolini, que no son mis amigos de hace 25 años. ¿A Darín quién lo tuvo? ¡Ya! No, ahora... ¡Los tres! Pero ahora, ahora, la semana pasada vino... No, a mí no todo pasa, pero... Seguimos, pero que esto no terminó, ¿eh? Alessandra Dampola o la negra Bernasi. Picante. Sí, es divertido. ¿Vos pensás que tenés que a la medianoche hace un programa, Matías? Mirá, Alessandra, me parece que es imbatible. Me elegiste la persona para hacer un programa de sexo. Pero hacer radio con la negra Bernasi, y sí. Alguna vez. ¿Trabajaste con esa alguna vez? Nunca. Sería muy divertido. La quiero mucho, la respeto mucho, la escuché mucho. Nada, es una genia absoluta. ¿Crees que vendrás y la invito? Gran invitada, ¿no? Sí. Tenés que esperarla. Un día... Aparece. Un día la trataste, la conocés. Sí, la conozco. La adoro. Y entonces tenés más chance. Vamos, vamos. Ella tampoco va mucho. Voy a ir por ella, voy a ir por ella. Pero viene, bancatela, ¿eh? Olvida. Una vez que la invitaste, viene el huracán. Arrasa. Es en vivo el suministro. Seguimos, seguimos. Entonces, ¿con quién elegiste? Estoy con la negra o arrasa. Negra, perfecto. ¿Negra o Clemente Cancela, compañero de ahora? Pero de sexo voy a hacer un programa con Clemente. Clemente lo elijo todos los días para hacer el programa que hago. Estoy feliz de laburar con él. Es conductor, es periodista, es fanático de la música, sabe mucho, es alguien muy formado. Habla bien, sabe lo que dice, no sé, piensa lo que dice. Me quedó. Pero para hablar de sexo, Alessandra, y me pusiste a la negra y te pongo a la negra. ¿Y ahora? A ver. A ver. La negra. ¿Quién? Mirá. Mirá. Mirá como te miro. Mirá como te miro. Estás típido. Es como pidiendo. Que no sea. Claro. Es foto de, me separé. Claro. Es una foto como, Mati, dame unos consejos. ¿Qué pretende usted de mí?